El desarrollo científico fortalece las capacidades de los territorios. En la búsqueda de ampliar las oportunidades de formación de alto nivel académico, la Gobernación de Nariño y el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, lanzaron en noviembre de 2014 el Programa de Alta Formación Académica en Talento Humano, con una inversión que sobrepasa los 25 mil millones de pesos financiados con recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el departamento de Nariño hemos creído, todos los que estamos trabajando en estos temas de ciencia, tecnología e innovación, y así quedó en el plan de desarrollo, en formar 120 jóvenes investigadores, 50 máster y 50 PhD en este periodo de gobierno. Ya empezamos, ustedes lo que están viendo aquí es la formación de semillero. El proyecto, que viene siendo ejecutado por la Fundación Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados CEIBA, a través de un convenio especial de cooperación, busca también orientar 45 maestrías hacia la solución de problemas pertinentes a las necesidades de la región. Los estudiantes que hagan parte de esta etapa deben regresar a la región o continuar haciendo estudios doctorales en CEIBA una vez hayan concluido la etapa de nivelación de maestría. El pacífico, en toda esa lejanía que nosotros vivimos, es difícil salir a educarse. La gobernación de Nariño, en compañía de nuestro gobernador Raúl Delgado, lanza una convocatoria a la cual tuve la oportunidad de inscribirme y logré pasar en el tercer corte en maestría en estudios culturales. Dentro del ciclo de formación de jóvenes investigadores, se adelanta una nivelación en los conocimientos necesarios para el ingreso a maestrías en las universidades asociadas. Para ello se viene adelantando un proceso de innovación con inmersión a través del idioma inglés. Lo que hicimos traer fue una inmersión de profesores de grandes calidades académicas a nivel internacional, como lo son los profesores de la Universidad de Cornell, para que hiciera una inmersión total a los estudiantes que están aquí presentes hoy, que son más o menos 85 estudiantes. Yo creo que está claro que el inglés es el idioma de la ciencia. Si Colombia quiere incluirse en un país científico, es importante que se incluya dentro del aprendizaje del inglés, que sus profesionales se puedan formar en inglés para ir a estudiar afuera y volver. La DAPA III del Programa de Alta Formación Académica de Talento Humano considera la formación doctoral en CEIBA. Aquí, el Departamento de Nariño envía estudiantes de doctorado para trabajar en problemáticas pertinentes a las necesidades de la región. Lo fundamental de esto es que la beca te posibilita a ti tener el pago de las matrículas, una manutención en el lugar donde se desarrollan los estudios, cuatro escuelas de verano y una pasantía internacional. Nariño, tierra de gente inteligente, gestor de oportunidades. Para nosotros esta idea nos dio alas como tal, como químico, como investigador, pues uno generalmente llega al instante de la tesis, al instante en que debe proponer y se siente truncado, como quien dice bloqueado, ¿cierto? Porque no hay posibilidades ni de financiación ni de mantenerse como investigador, no las existen. Entonces llega esta convocatoria a abrir todas las puertas hacia el hecho de poder trabajar como investigador.